Deja que el tiempo haga su parte Y pisa fuerte y dale duro Ponle coraje, buena suerte Toma un camino que no solo hay uno Y hazlo sin rencor ni resentimiento Con el calor que la vida da Cada promesa y juramento Cumple con lealtad Que la belleza no se esconde Aunque el amor es de quien sabe donde Guarda en la mente la última caricia Del que queda Buena vida Por ti, por mí Buena vida Corazón inquieto Buena vida Para el que libre se marchó Buena vida Y el que volvió de nuevo Buena vida Para tu cuerpo y el mío Buena vida Las voces que yo siento Buena vida Para cortar la distancia Buena vida Y dile a todo que sí Y avanza Cuida de cerca esa parte de ti Yo cuidaré esa parte de mí Y pasan los sueños Coge los que te valen Saca lo bueno de lo que dirán Todos distintos Todos iguales Ni sueño Ni realidad Te inquieto el corazón Ni que gire el viento Ser buena gente Está en ayuno Cada palabra hace silencio Vólvora y humo Porque el amor Como se va Se viene Como se esconde Como te entretiene Soy la respuesta Detrás de tu frente Sigue valiente Buena vida Por ti y por mí Buena vida Corazón inquieto Buena vida Para el que el libre se marchó Buena vida Y el que volvió de nuevo Buena vida Para tu cuerpo y el mío Buena vida Las voces que yo siento Buena vida Para cortar la distancia Buena vida Y dile a todo que sí Y avanza Cuida de cerca esa parte de ti Yo cuidaré esa parte de mí Buena vida Por ti y por mí Buena vida Corazón inquieto Buena vida Para el que el libre se marchó Buena vida Y el que volvió de nuevo Buena vida Para tu cuerpo y el mío Buena vida Las voces que yo siento Buena vida Para cortar la distancia Buena vida Y dile a todo que sí Y avanza Buena vida 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 Buena vida